¡Aplausos! A la señorita Marisol, compañía de sus campelanes, estamos de fiesta, el 29 de diciembre. ¡Los aplausos, esos aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué se escuchan los aplausos, María? ¡Sí, los aplausos! 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 Vean los aplausos, los aplausos que se escuchan fuertemente, mi equipo que nos acompaña, estamos en el centro de la venda, escuchan los aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso fuertemente familia, estamos de fiesta aquí en Agua Linda, en el festejo grande de las 15 primaveras de Marisol. Felicidades. En estos momentos, llevaremos a cabo la entrega de zapatillas a nombre de su madrina, Berenice González Márquez. Los aplausos para la madrina de zapatillas, Berenice González Márquez. Presenciando la entrega de zapatillas, Berenice González. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, presenciaremos la entrega del regalo sorpresa a nombre de su madrina, Rosaura Paricio Domínguez. ¡Suscríbete al canal! 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 Comiendo el regalo sorpresa. la señorita Marisol entregada por su madrina Rosaura Caricio siguen gustando, siguen gustando regalo de la sorpresa de la doctora de su madrina Rosaura de sus aplausos familia, vengan a sus aplausos el público está en una fiesta se ve esa alegría por su madrina de sus aplausos a la chie gracias a la chie a la chie a la chie Esos aplausos, familia, el público que nos acompaña Que se escuchen fuertemente los aplausos Estamos de fiesta en este 29 de diciembre Aquí en Agua Linda con la familia Paricio La señorita Marisol, muchas felicidades Gracias